En un valle te encontré, fue tu sol pintura y yo tu mar abordé. Tantas lunas te soñé, que mi amor se hizo verdad y en paz desperté. Hoy te quiero mucho, tú lo sabes y te aprovechaste bien. Usando mi amor y sigues gastando el perdón con tu manantía de porqués. Ilusoria, perfectina, imaginaria voz, que te ñode y en mi paz. Así no, te quiero mucho, tú lo sabes y te aprovechaste bien. Usando mi amor y sigues gastando el perdón con tu manantía de porqués. Te quiero mucho, tú lo sabes y te aprovechaste bien. Usando mi amor y sigues gastando el perdón con tu manantía de porqués. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!